Bueno, nos hemos acercado a la dirección de escuela a presentar un proyecto que hemos construido colectivamente con los trabajadores auxiliares de la educación de la provincia de Buenos Aires, que modifica para mejor las condiciones de ingreso y las condiciones de trabajo en todas las escuelas del territorio bonaerense. Una propuesta que no solamente tenga en cuenta a quienes realizan la limpieza institucional, quienes se desempeñan en los comedores escolares, sino también a los trabajadores de las cuadrillas de mantenimiento, a quienes transportan a los pibes en las escuelas, incorporando derechos y a partir de la experiencia que vivenciamos cotidianamente en nuestro trabajo en cada servicio educativo, en cada escuela de la provincia de Buenos Aires. El gobierno, la Dirección General de Cultura y Educación, pretende tratar este tema y nosotros hemos, luego de cinco meses de trabajo, venimos hoy a presentar este proyecto y que pretendemos además seguir consensuándolo con la Dirección General de Cultura y Educación, con la Dirección Provincial de Consejos Escolares, para, insisto, mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores auxiliares de la educación de la provincia de Buenos Aires. Concretamente tiene que ver con incorporación de más personal, con reestructuración. Sí, exactamente, concretamente tiene que ver con especificar las funciones y las tareas de los compañeros que realizan la limpieza institucional, de acuerdo a los espacios físicos en cada escuela, quienes se desempeñan en las cocinas. Además, proponemos nuevas figuras, como la figura del ecónomo, que tenga en cuenta los menúes, las cuestiones nutricionales en los menúes de los pibes, establecer los perfiles de los trabajadores de las escuelas agrarias, la creación de las cuadrillas de mantenimiento para, justamente, valga la redundancia, el mantenimiento y la refacción de las escuelas en obras menores, la situación de los choferes de escuelas, incorporar, bueno, derechos que tienen que ver justamente con el régimen de licencias, un cúmulo de cuestiones que debemos resolver, que es necesario y urgente resolver para mejorar la situación.